Medios de comunicación ya están calificando a Gustavo Adolfo Infante como el lengua larga. A este periodista siempre le ha gustado hablar de más y dar su opinión, a pesar de que no se la pidan. Con esto él genera muchísima polémica, y es así como se convirtió en la estrella de Imagen TV. Pero ahora esto le ha pasado una enorme cuenta. Ahora se dice que al comentarista ya le están temblando las patitas, porque a Vicente Fernández le dio tremenda advertencia. En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. El periodista Gustavo Adolfo Infante se denomina a sí mismo como el periodista de las exclusivas. Y es que sí, en este caso él fue uno de los primeros en buscar a Vicente Fernández, para que él pudiera dar una explicación de todo el material que se difundió, donde se puede ver que Vicente Fernández está tocando, indebidamente, a cinco diferentes mujeres. Toda la prensa estaba con los ojos encima, para ver qué era lo que declaraba Vicente Fernández. Pero el Charro de México prefirió darle la exclusiva a la periodista Mara Patricia Castañeda. Además de que ella es del equipo de Televisa, recordemos que en algún momento fue parte de la familia Fernández. Ella estuvo casada con el primogénito del cantante, Vicente Fernández Jr. Varios medios de comunicación aseguran que esta entrevista estaba ya pactada, por lo que por supuesto a muchos les ardió, ya que querían la exclusiva. Pero los Fernández no le quisieron hacer frente a todos los medios de comunicación. Ellos buscaron que con esa entrevista, se apaciguaran las aguas de las críticas hacia Vicente Fernández. Pero resultó todo lo contrario, ya que ahora además de criticar a Vicente Fernández, se critica a Mara Patricia Castañeda. A través de redes sociales le están diciendo la vendida, pues se asegura que toda la entrevista ya estaba muy planeada. El que más indignación tuvo al respecto fue Gustavo Adolfo Infante. Y claro que no se iba a quedar callado, él se lanzó con todo. Mencionando tantas cosas del patriarca de la familia Fernández. Don Vicente Fernández no es un hombre que se queda de brazos cruzados. Él aprovechó los micrófonos para pasarle factura al periodista de todas y cada una de sus deudas. Vicente dijo que Gustavo Adolfo es una persona que siempre hace que dos o más personas que no tienen nada que ver salgan afectados. Vicente Fernández dijo que Gustavo Adolfo siempre lo anda fastidiando y tratando mal. Y le advirtió que en cuanto se lo encuentre, le va a soltar tremendos manotazos en la cara. Él también recordó aquella ocasión donde el periodista le echó más leña al fuego. Al dar sus comentarios cuando surgió la noticia de que Vicente Fernández había rechazado un hígado. Porque no sabía si este provenía de una persona a la que le gustaran personas de su mismo sexo. Lo que provocó que en redes sociales, por supuesto, lo acusaran de criticar a la comunidad. Inmediatamente terminando la entrevista, Vicente Fernández le marcó a Gustavo Adolfo Infante. No para que este se disculpara, sino para decirle que rompían toda relación. Y que pronto le rompería otras cosas más. Gustavo Adolfo Infante le llamó a su jefe, Olegario Vásquez, para decirle que tenía que incrementar su seguridad. Varios medios dicen que a Gustavo Adolfo le fascinaba presumir a su guarura. Pero ahora que se los aumentaron, los va a presumir por todos lados. Ya que tiene otras tres personas que le cuiden su espalda. Y si bien Vicente Fernández dice ser un hombre de paz, lo cierto es que es un hombre con muchísimo dinero. Con tantos amigos y relaciones. Que él fácilmente se puede lavar las manos y al mismo tiempo cerrarle la boca a Gustavo Adolfo Infante. Esto fue Famosas de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo. Así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.